Jefa de frente se impulsa, toma arrollador al estilo Lutas, uno, dos Mucha energía en la porra por parte de Nicky, parece que Michael Cohn también se une Aupando ella, Alexa please Vamos a los Una lucha muy colombiana, pero ambiente afuera Ricky Nicky, no deja ni que se ponga de pie, ni abra la boca a Bailey y Corey le dice Michael has perdido el control de la situación Es una locuita sana, Nicky Y de que te quejas le dice Michael Cohn, le deberías estar apoyando, aupando a tu compañera como lo hace Nicky Gritándole porras a Alexa please, la levantan a la rubia quebradora con la rodilla La depositan en la lona violentamente, le enganchan las piernas, uno, dos Ricky, Alexa's hanging in there ¿Te sientes? Bueno, Alexa please se mantiene aquí el combate ¿Qué piensas? ¿Que eres mejor que ella? Yo me siento bien, me siento súper bien, dice Nicky Wow, a quemar ropa los golpes ante brazo y también ilegales a la bandíbula para Alexa Bailey mandando a caer a la gente, a buchillos por parte de Ricky Uh, dispara primero Alexa please Primero la bofetada, luego los golpes de ante brazo, tres de ellos a la bandíbula de Sasha Banks, le viene a las hogas, brinca Las cosas parece que comienzan a cambiar aquí, en favor de Alexa please Miren esto, trató de engancharla con la punta de los zapatos o de los pies, Sasha la reventaron de cara contra la lona ¡Sasha! 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 Mickey y Billy remando sus respectivas mejores amigas, Lazo, otro más Lo que hay, conecta a la ofetada Alexa, falla con Lazo, que palanca la derriba brutalmente, pero se le va con patada, por ahora castiga a Sasha Banks Arremete Wow, la engancha, la mete duro de cara contra la esquina, intermedia Alexa, otra vez Las rodillas, y de costado, dropar de rodillazos al abdomen La cubren, uno, dos, y... Sobrevive Alexa, please Tienes todo bajo control, Sasha, le dice Bayley No te... No te confundas, no le pongas atención a esa gente No te frustres Mucha gente, animando a Alexa Bliss, Alexa Bliss cubriendo el enganche, el giro La cuenta de doce, pero falla en el contraataque con la derecha, Sasha Wow, que buenas pisas y perdidas El giro, la manda contra la lona que trompada, que derriba a la Banks Vamos, 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 buscando altura lenta, paulatinamente Alexa Bliss, es que ambos están sumamente matrarias, se han dado con todo Bayley trata de intervenir, está distrayendo a Alexa Y Nikki ahora también se sube a la falda, la empuja, no Nikki, sin darse cuenta, acaba de derribar a Alexa Bliss Y viene el ataque con tremendo rodillazo Sasha Banks, sobre Alexa Brincando por encima de la cuerda, de fuera hacia adentro, dominando Alexa Bliss, uno, dos, y la victoria Con trampa es de Sasha Banks Belli en Buro Ani